...parroquial de la misión que nos llega desde la parroquia del Corpus Christi en el barrio de Picadueñas Baja. Y ahí ven precisamente imágenes, atravesando ya la parte superior, esto es a la altura de la cuesta de la Chaparra, arriba del todo, prácticamente rodeado de los cascos bodegueros del grupo en estos momentos BIMS Century. Y una agrupación parroquial con muy buenos mimbres y sobre todo que cada vez más está ampliando el número de devotos y de personas que se sienten llamados por esta imagen realmente conmovedora, con un escorzo prácticamente también les tengo que decir que desafía casi la gravedad de una imagen muy poderosa que devocionalmente, como decimos, atrae muchísimo a todo el que se acerca a contemplarla. Son imágenes, como decimos, que prácticamente se mueven o nos narran ese momento en el que la imagen, dejando atrás su barrio, pues estaba presto a adentrarse por el barrio de San Mateo. Prácticamente les hablamos de la salida calle Cortijillo, Nuestra Señora del Pilar, hasta que alcanza la puerta de Rota, en la que en estos momentos son las imágenes que ustedes contemplan, pues iba a tomar hacia su derecha, a la izquierda, si ustedes están viendo evidentemente estas imágenes desde sus hogares o allá donde estén, para tomar, como decimos, calle Valderrama buscando la plaza del mercado. Y si les parece, vamos a quedarnos a la espera también de contarles en directo el paso por la Alameda de Cristina, de la Hermandad de la Mortaja, con estas imágenes y con estos sonidos, que acontecían aproximadamente a las 7 de esta tarde. Y cuando iba por la mitad de este año, el peruí. ¡Suscríbete! 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 Pues la agrupación parroquial que dejaba calle Valderramas, por lo menos esta parte del acompañamiento que ustedes ven para atravesar la plaza de San Mateo, que como decíamos, al igual que como decíamos con la ermita de San Telmo, es historia viva de nuestra ciudad, esa parte del Jerez más antiguo, sin duda alguna, pasando por una de las iglesias levantadas de los cuatro evangelistas por el rey sabio San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, o San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, y que afortunadamente ya hace unos años, no sin el esfuerzo de muchísimos cofrades y muchísimos jerezanos, se lograra restaurar y rehabilitar para su nueva apertura, no solo ya para evidentemente las visitas de esta joya de nuestra arquitectura religiosa, sino también para el culto público. Saliendo de calle Valderramas, ahí lo ven, la imagen del señor de la misión, como decimos particularmente, y si me permiten, es, lo apuntaba anteriormente, un dibujo casi imposible del dolor de Cristo, retorcido, desafiando la gravedad, en ese camino hacia el Calvario, con casi despojado de sus vestiduras, ¿verdad?, y una imagen que salvaba en esos momentos la angostura de una calle, ahí lo ven, donde prácticamente cabe poco más de una mano por ambos lados, y va a desembocar, como decimos también, a la plaza de San Mateo, en presencia de este templo histórico, también de la Casa de Hermandad de Santa Marta, y por ahí se va a encaminar a una calle que ya es poco frecuentada, en lo cofrade, que hace muchos años lo fuera un poco más, nos estamos refiriendo a la calle Justicia, de la que yo siempre he dicho que es como un agujero negro cofradiero, porque sabemos cuando, por la dificultad que tiene en la misma calle, cuando entra una cofradía, pero no cuando sale estrecha, por momentos muy difíciles de superar, con un adoquinado que hace muy complicado el trabajo de los costaleros, eso sí, con una tremenda belleza, porque nos muestra también un Jerez añejo, un Jerez de casas de vecinos, también un Jerez que en estos días, o en estos últimos tiempos, se mueve también en ese punto de olvido y de un barrio que evidentemente es un grito al cielo, pero cuando llegan los días santos todos están y se ponen de acuerdo para rebosar de alegría, sobre todo ante las devociones que pasan por sus calles, es el caso, por ejemplo, del Marte Santo de los judíos de San Marte. En todo caso, vistiendo sus mejores galas, ahí ven también esos paños y esas colgaduras en los balcones, para recibir a esta imagen, que les puedo asegurar que cala muy hondo entre las gentes de su barrio, de Picadueñas, y que está llamado a ser un importante referente devocional en toda la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Pues se producían en torno a las 7, 7 y cuarto de esta tarde. ¡Gracias! 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 Hay que seguir, ¿eh? ¡Vamos por igual, valientes! ¡gado hecho! ¡Bien! ¡Venga del frente! ¡A gegenüber del frente! ¡Venga del frente! A ver si te logramos Te logramos La llamita es suave Dale paso, Paco ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.